Los residuos domiciliarios han sido un verdadero dolor de cabeza para la provincia de Chiloé y a lo cual se le busca una urgente solución, sobre todo en las comunas con mayores problemas y obligadas a enviar sus desechos a otras localidades del país. Por eso la Autoridad Sanitaria destaca los esfuerzos por sentarse a dialogar sobre la materia y buscar alternativas que permitan avanzar a un final de la crisis. Muy contenta de que existan estos mesos de diálogo con un tema que es contingencia hoy día, una situación donde no hay cumplimiento de la normativa vigente, legal, pero me voy muy conforme de primero que hayan estado todo el intersector apoyando, acompañando a las comunas del archipiélago en este plan de mejora que se quiere establecer, están los compromisos de todas las autoridades que han estado acá, está el compromiso de cada uno de los alcaldes junto a su consejo municipal y eso se agradece y por lo mismo está el compromiso de esta seremia de participar, estar presente en el acompañamiento. La comuna de Curaco de Vélez y Quinchado asoman como los ejes centrales la alternativa de solución para trasladar residuos domiciliarios en un proyecto que involucra además los máximos esfuerzos por disminuir la cantidad de desechos. Lo que se acordó fue no hasta el 2028 sino más bien hasta el 2026 en el cual se van a comenzar a trasladar los camiones a la comuna de Quinchado. También el consejo acordó que esto lo va a pasar por un proceso en donde las comunidades van a también a dar su opinión de manera progresiva hasta llegar a seis camiones semanales para el año 2025 y luego desde el año, perdón, hasta el año 2024 y desde el año 2025 van a tener que disminuir la cantidad de camiones. ¿Eso qué quiere decir? Que no solamente van a recibir los camiones de basura de manera progresiva sino que también van a tener que ir disminuyendo. ¿Y por qué vamos a tener que disminuir tanto Curaco como Quinchado? Porque la estrategia y lo que pone en el centro es la disminución de los residuos que nosotros generamos. No solamente dónde los llevamos sino que cómo nos hacemos cargo en nuestros propios residuos. Ambas comunas, tanto Curaco de Vélez como Quinchado, representados por sus jefes comunales y consejos municipales, dan un primer y significativo paso para concretar medidas en un tema sensible para el archipiélago. Es un hito en las comunas de Curaco y Quinchado. Primero porque hay una voluntad importante de solucionar temas que han sido nuevos críticos en la historia de Chiloé. La basura no es un tema menor, es un tema de mucha complejidad pero hoy día no hemos puesto de acuerdo en avanzar en una temática común donde coloquemos las voluntades para, más que el problema, las voluntades para solucionarlo. Yo quedo tranquilo porque la verdad que siento que hoy día quienes han participado en esta mesa tienen la mejor de las voluntades para lograr que este objetivo sea importante. La isla de Quinchado quiere y desea ser un ejemplo en materia de gestión de residuos sólidos y es por eso que hemos estado trabajando en una alianza estratégica donde podamos ver mediante instrumentos técnicos una solución definitiva para la isla. Queremos avanzar, queremos ser un ejemplo para todo nuestro país pero por sobre todo hacerlo reconociendo la importancia que tiene el medio ambiente y no escondiendo la basura sino que dando la cara y buscando los mecanismos que sean necesarios para dar una solución definitiva. Este es un trabajo que tenemos que hacer todas y todos partiendo desde los vecinos en la necesidad que tenemos de reducir el material que llega a nuestros vertederos. En una primera instancia un acuerdo de solución bicomunal que no solo involucra contar con un lugar donde recibir los residuos sino que preparar el terreno para una solución final que beneficie a todo Chiloé. En el cual para poder resolver la emergencia la comunidad de Quinchado pueda recibir durante dos a tres años los residuos descartables de la comuna de Curaco para que luego nos pueda dar ese tiempo de tres años de poder consolidar un proyecto acá en la comuna de Curaco con el estándar de un centro de tratamiento integral de residuos que no es lo mismo que un vertedero ni con basural. Eso hay que dejarlo muy en claro. El centro de tratamiento integral de residuos es trabajar nuestros residuos de manera diferenciada. Eso significa que ustedes en sus casas van a tener que tener los residuos orgánicos tratándolos de una forma en cada una de sus comunas a partir del compostaje luego el reciclaje de los inorgánicos que son los papeles, cartones, plásticos y luego con el tercer tercio que es el descartable que no tiene orgánicos iría a un sitio de disposición que es dentro de este centro de tratamiento integral de residuos que esperamos que en unos tres años podamos tener esta escala bicomunal. Muy constructiva es lo que queremos hacer cómo desde el inicio las miradas entre el nivel comunal, regional, nacional coinciden en un tema tan importante como el manejo integral de los residuos. Pensar que vamos a tener un centro de tratamiento integral de residuos en todo el archipiélago de Chiloé, donde Quinchado forma parte de esa cadena y que los municipios puedan tener un acuerdo bicomunal de qué van a hacer con sus residuos es una gran noticia para la isla de Quinchado. Queremos ser informados de todo lo que se va a hacer que acá hay un convenio de acuerdo con un acuerdo de inversión futuro que se va a construir donde esté el Ministerio de Salud a través de la Seremia de Salud, el Ministerio del Medio Ambiente, el Ministerio del Interior a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y el Gobierno Regional liderando esta nueva mirada donde la basura tiene que dejar de ser vista como un problema. El modelo de gestión que salga de estas comunas en el archipiélago se pretende replicar en el resto de la región y si todo marcha dentro de lo previsto incluso repetir en otros puntos del país donde el problema de la basura es también un serio inconveniente.